En la competición organizada por la Federación Andaluza de Judo y Deportes Asociados, además de Javier, que obtuvo la medalla de oro, competían también otros dos alumnos del Club San Roqueño de Judo. Se trata de Iván Benítez, que obtuvo el bronce, y Alberto Silva, que acabó en quinta posición. Desde Judo Club San Roque han querido mostrar su enorme satisfacción, además de reseñar la actitud de estos jóvenes deportistas, que han competido con seguridad, valentía y decisión en las pruebas, combatiendo hasta el final y con la intención de no rendirse en ningún momento hasta conseguir el objetivo. El Club San Roqueño señala que en el campeonato se ha disfrutado de una buena ejecución de sus tres judokas, lo que supone un buen espejo para que los más pequeños se animen y vean que con ganas y poniendo en práctica todo lo que aprenden de su monitor, se consigue una merecida recompensa. Por otra parte, desde Judo Club quieren felicitar a José Rodríguez Floro, que quedó tercero en la Copa de España de Veteranos, celebrada este sábado 18 de abril en Fuengirola.